Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo con Albert. ¿Qué onda Albert? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Qué gusto saludarte, amigo mío. Igualmente, Albert. Y pues fíjate que en estos tiempos en donde el clima es tan importante, ¿qué te parece si el día de hoy hablamos del clima? Pero claro, Dani, con mucho gusto. Y bueno, la duda del día de hoy está relacionada con los huracanes como Katrina, Ingrid y Alex. Albert, ¿tú sabes cómo les ponen los nombres a los huracanes y quiénes lo hacen? Pero claro, Dani. Los científicos que se dedican a la meteorología han desarrollado diversas técnicas que les permiten prever cuántos huracanes y tormentas tropicales y de qué intensidad se pueden presentar durante una temporada. De hecho, los especialistas ya saben cómo llamarán a los huracanes y tormentas que ocurrirán en los próximos seis años, Dani. Órale, Albert. Oye, ¿pero cómo les ponen los nombres de las personas? Bueno, los nombres se establecen antes de conocer los pronósticos sobre la cantidad de fenómenos hidrológicos que se esperan para cada año. La asignación se hace en orden alfabético y se divide entre los fenómenos hidrometeorológicos que ocurrirán en los océanos Pacífico y Atlántico, respectivamente. Los nombres se repiten cada seis años y se alternan femeninos y masculinos. Si alguno causa grandes destrucciones, su nombre se retira de la lista y se sustituye por otro, mi querido amigo. Ah, ya entiendo. Entonces, si un huracán es muy destructivo, se quita de la lista y se le cambia el nombre. ¿Pero cómo cuáles? Ah, pues como por ejemplo Hugo, que afectó Puerto Rico. Andrew, que afectó Estados Unidos. O Katrina en el 2005, el cual causó dos mil muertes. Su nombre ha sido sustituido por Katia. Órale, Albert. Oye, pues también es importante recordarle a nuestros amigos que en épocas de huracanes hay que extremar precauciones. Por supuesto, Dani. La prevención nunca estará de más. ¡Hasta pronto, amigos!